Shalom, ¿cómo están, muchachos? Pues es un gusto otra vez tenerlos en este podcast, como saben, es algo muy padre. Lamentamos, pues, haber sido inconstantes en estas últimas semanas, espero que nos entiendan, es debido al congreso EJAD, y también, pues, nosotros tuvimos que empezar a pensar en más temas, ¿no? Este, se vienen buenos temas, ya más profundos también, esperemos que también ustedes puedan expandir su mente y nos acompañen en este viaje, pues, que es prácticamente conocer la Torah, eso es lo que queremos y por eso hacemos esto. Y bueno, estoy yo, como siempre, me presento, soy Mike Reyes, aquí abajito aparece mi nombre o por acá, no sé dónde lo pongamos en edición, y, pues, mi buen amigo. Aquí estoy, soy Manu Quinto, y es un placer volver a verlos. Hoy. Bueno, eh, esperemos que les haya gustado nuestros testimonios, es lo, lo que podemos decir ahorita, y, pues, comenzando en este nuevo video, vamos a hablar acerca de algo muy controversial, eh, y es muy controversial en, en, en todo sentido, en tanto en cualquier denominación cristiana, tanto con nosotros en raíces hebreas, incluso en el judaísmo, es, es, es algo controversial, y vamos a hablar de la perfección, ¿se puede ser perfecto? Sí, no, depende, vamos a hablar de eso, pero obviamente basándonos en la escritura, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de esto, Manu. Yo de entrada, antes de haber estudiado esto, pues, decía, pues, es que tenía mis dudas, no sé si tú las tenías, porque, pues, leemos en la palabra, ¿no? Constantemente, eh, pues, están los perfectos, son los que agradan al eterno, eh, Yeshua mismo nos dice, sean perfectos ustedes, como su padre, que está en los cielos, es perfecto, eh, incluso en Deuteronomio, en Debarim, también el eterno ahí le dice al pueblo, mira, sé perfecto como yo soy perfecto, entonces, es como, míjole, es algo muy, es algo muy demandante, tal vez, para nosotros como humanos, el hecho de ser perfectos, ¿no? No, no, ni siquiera sabemos cómo, ¿por qué? Porque constantemente estamos fallando, como dice Shaul, ¿no? Constantemente nuestra carne está ahí, tropezando, y, y, pues, nos impide ser perfectos, pero entonces, ¿por qué sí se nos dice que seamos perfectos? ¿Por qué incluso Yeshua nos dice que seamos perfectos? ¿A qué se refiere con eso? Entonces, yo para empezar, creo que, yo, esta es, esta es mi lógica, si el eterno nos lo pide, entonces, sí podemos. Sí se puede. Yo, yo, yo digo que sí se puede. Todo lo puede el Mashiach que me fortalece. Todo lo puede el Mashiach que me fortalece. Exacto, pero, pues, no sé tú, Manu, ¿cuál es igual tu opinión de esto? Bueno, sí, lo dice la Biblia. Es que sí. Exacto, sí. Es que es eso, o sea, si el eterno lo mandó, y, pues, es algo que le dijo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Así es. O sea, Yeshua nada más lo vino a reafirmar, o sea, sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Ajá. O sea, literalmente como yo soy perfecto. Sí. Entonces, sí se puede. Tal cual. Ajá. Tú dices que sí. Yo digo que sí. Yo también digo que sí, obviamente, basándome en la palabra, pues, entonces, entonces, este. Ya se acabó el podcast. Pero es que, ¿cómo? O sea, aquí, aquí el punto es que, ¿cómo? Y vamos a debatir esto, porque estamos de acuerdo, amigo, ¿se puede ser perfecto? Sí. Sí. Pero vamos a debatir, ¿qué onda con esos argumentos? ¿Por qué se nos dice? No, pero es que tú eres un humano, no puedes ser perfecto, eh, mira que, pues, Yeshua, o Elohim, o el creador nos dice que, que, pues, él nos perdona, y, no, bueno, ajá, se refieren a esto de que, pues, es que si él nos perdona es porque no somos perfectos, ¿sabes? Porque si fuéramos perfectos, pues, no tendríamos por qué pedir perdón, ¿no? Eh, entonces, también de ahí se agarra la gente para decir, pues, ya, ¿para qué le intento? Pues, de todos modos, al fin y al cabo, no soy perfecto. Yo creo que esa respuesta de que no se puede ser perfecto de cualquier creyente es el hecho de no creer que tú puedes, ¿sabes? No crees que si el eterno te está mandando a ser perfecto, no crees que él mismo te puede ayudar para que realmente lo seas. Es como que lo minimizas, ¿no? Como que dices, es que, es que dice que el eterno es bueno, que el eterno es misericordioso, que el eterno, este, nos hace, nos cambia, el eterno hace por nosotros, que estamos sobre la gracia, que ya es un tema también que ya tocamos. Ya tocamos, entonces, es así como que tú empiezas a decir, pues, puedo pecar, al fin y al cabo. No soy perfecto. No soy perfecto, pero sin embargo, nos hizo perfectos, porque nos hizo, imagínense, me alcanza Elohim. Entonces, es algo contradictorio, ¿cómo Elohim va a crear algo que no es perfecto? O sea, nosotros podemos crear cosas que no son perfectas. Ajá. Nosotros. Y no las creamos, sino que solamente las hacemos de nuevo. O como dice en este... ¿En Eclesiastes? En Eclesiastes, es este, todo, no hay, todo es vano, todo, ya no hay nada nuevo aquí debajo del sol. Ajá. Entonces, pues, nosotros solamente repetimos lo que hicieron otras personas, pero en sí todo lo creó el eterno. Nosotros solamente inventamos, hacemos, decimos, pero ninguna de nuestras creaciones, bueno, no creaciones, ninguna de todo lo que hacemos llega a ser perfecto. ¿Por qué? Porque el eterno es el único que hace las cosas perfectas, pero no es lo mismo con nosotros, porque, por ejemplo, los animales, los animales tienen una cosa que hacer. Elohim le da su propósito desde que nacen. Tú como pájaro vas a volar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Ajá. Ajá. Tú vas a comer carne, tú vas a comer hierba, tú vas a las plantitas y todo eso. Ajá. Entonces, el eterno ya tiene algo y son perfectos en ese ámbito, porque se dedican a cumplir lo que el eterno les dijo. Así es como nosotros, con los, bueno, con nosotros. Si el eterno viene y nos dice que hagamos algo, es porque sabe que nosotros tenemos la capacidad y tenemos el intelecto para desarrollarlo. Exacto. No es algo que digas, este, no lo voy a poder hacer. Todo, todo, absolutamente todos los mandamientos, todo lo que viene de la escritura lo podemos hacer. Claro, exactamente. A mí me gusta mucho cómo lo abarcaste desde la naturaleza. Sí, en efecto, la naturaleza es perfecta, cada criatura tiene un lugar específico y tiene un propósito, ¿no? Desde la lombriz, que está ahí en lo más profundo de la tierra, hasta el halcón que vuela por allá, ven los cielos, ¿no? Cada, cada criatura tiene su, su propósito y eso lo hace perfecto, ¿no? Elohim dice que todo lo creó bueno, todo lo creó perfecto. Eh, de igual manera lo podemos ver, por ejemplo, en los humanos, en los deportes, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso están rompe y rompe récords, siempre se está compitiendo contra un récord. A ver, ¿ahora quién es el humano más veloz del planeta? O sea, es porque esa persona quiere alcanzar la perfección en ese ámbito de correr. Tal vez no puede hacer, no hay una, un estándar del corredor perfecto, pero sí hay, sí existe la gente que es perfeccionable y eso es algo que aquí tenemos que entender en el ámbito también de la escritura, porque inmediatamente una persona que empieza a aprender Torah y que quiere realmente agradar al eterno, va a fallar y va a decir, es que ya la regué y te desanimas y es que jamás voy a ser perfecto, es que no naciste siendo perfecto, viniste aquí a perfeccionarte, eres perfeccionable, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te hace perfeccionable? Vamos a entrar ahorita en esa, en ese, en ese ámbito, ¿no? Primero quiero compartir contigo, amigo, los versículos que yo encontré. Ok. Hay muchos versículos en la escritura donde tú puedes buscar ahí perfección o perfecto en la concordancia y pues te van a salir muchos versículos, pero yo escogí algunos que para mí fueron muy relevantes. El primero de ellos es este, cuando el eterno le dice a Abraham, para este entonces Abraham ya había tenido a su hijo Ismael, ¿no? Y entonces el versículo empieza así, es en el capítulo 17 de Bereshit o Génesis, y dice, Abraham era de noventa, noventa y nueve años, a ver, aquí lo escribí para no perderme. Ajá. Abraham era de noventa y nueve años, cuando Adonai le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Así ahí se acaba el versículo. Ok. Ahí, prácticamente le está pidiendo a Abraham Abino, al patriarca Abraham, que sea perfecto. Y tú dices, bueno, pero pues Abraham venía de una tierra pagana, de Ur de los caldeos, donde eran idólatras y su familia era idólatra, y Abón también desobedeció ahí al eterno al tener un hijo con Agar, su su sierva, su esclavo, su sierva, no decimos esclavo, su sierva, pero ahí le dice el eterno, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ahí, se lo pide a Abraham. Y nosotros sabemos que somos descendencia de Abraham, porque Yeshua dijo que él podía levantar descendencia a Abraham, aún de esas piedras, ¿no? Ok. Quedamos claros en eso. Luego el otro versículo, cronológicamente, que se me hizo muy relevante, es en Debarim 18.13, que es ahí donde empieza el capítulo, diciendo, miren, es que las naciones a las que yo los envío, pues yo las estoy desterrando de esa tierra, es cuando ya estaban conquistando la tierra prometida, ¿no? Sí. Y nos queda claro, el eterno le dice al pueblo, esas naciones las estoy quitando de ahí y se las entrego a ustedes, porque las personas que vivían ahí eran personas paganas, que hacían lo malo, que nunca me buscaron. Entonces, por eso yo los pongo ahí. Y después es cuando les dice, perfectos serán entonces delante de Adonai su Elohim. Ahí es donde le pide al pueblo en general. Recordemos, todos los descendientes de Abraham les piden que sean perfectos. Esto mismo lo dice Mashiach Yeshua en Mateo, este, ¿dónde lo puse? Así, en Mateo 5.48. También ahí Yeshua es lo que estábamos hablando, ¿no? Que Yeshua les dijo. Sean perfectos así como su Padre celestial, que esté en los cielos, su Padre celestial es perfecto. Ahí también está ese versículo. Entonces, constantemente sí podemos ver la perfección. Pero ahora, pues, ¿cómo soy perfecto? Pues, hay un libro que habla bastante acerca de conocimiento, acerca de perfección, acerca de rectitud y, pues, muchos consejos, ¿no? ¿Y qué libro es este? Pues, Proverbios o Mishley. Y ahí yo encontré un, este, un versículo que, que sí, que me pareció bueno, me pareció bueno, porque mira, dice, es Proverbios once veinte, y dice, abominación son a Adonai los perversos de corazón, pero los perfectos de camino les son agradables. Ok. Entonces, ahí decimos, bueno, a ver, está diciendo que los perversos de corazón, los que tienen un corazón malvado, pues, Adonai, pues, les son abominación, ¿no? Pero, que los perfectos en su caminar son agradables al eterno. Entonces, ¿cómo, cuál es el camino perfecto? ¿Cómo, cómo voy a hacer que yo camine en la perfección? ¿Tú qué opinas? Pues, mira, analizando la palabra perfecto. Ajá. Tú, tú dices, o sea. Sí, dije muchos versículos. Ajá. Bueno, aparte de que tú dices, ¿no? Pero, en general, todos piensan. Alguien perfecto es alguien que no hace nada malo. Ok. Es alguien que se la pasa haciendo buenas cosas, que no tiene ni un solo error, ni un, ni un solo tallón, y todo bien, todo, exactamente, todo bien. Yéndonos a, a la raíz en hebreo, que es muy diferente a una persona que no hace nada malo, a una persona que se mantiene ahí sin, así tal cual, perfecta, ¿no? Sin ningún rasgoño, sin nada de eso, y es lo que quiere el eterno, que seamos apartados, que seamos puros, que nuestra, así tal cual, nuestro linaje, nuestra, nuestra sangre, se decirnos, sea puro, seamos purificados, seamos apartados, o sea, constantemente, no necesariamente de, de una vez, ¿no? Porque, pues, todos fallamos. Ajá. Pero, el error que cometemos es que fallamos, el de a mí me perdona, y no nos arrepentimos, no hacemos teshuva tal cual, y entonces volvemos a caer en uno. Claro. Entonces, yo creo que la perfección es eso, y como tú lo mencionabas en uno de los, de los versos que ahorita dijiste, en, de Barim creo dijiste, que cuando conquistaron, decían, yo estoy sacando a todos estos pueblos, para que ustedes vengan y habiten ahí, y sean perfectos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hizo con la tierra? La purificó, la apartó, y la hizo perfecta. Exacto. Perfecta para sus hijos, y adaptable para ellos, entonces, sacó todo, todo lo malo que tenía, lo echó fuera. Ajá. Y entraron sus hijos, que eran, por así decirlo, dignos de esa tierra, porque también los hizo perfectos, por así decirlo. Sí, claro. Sí, eso es muy interesante, ¿no? El hecho de que, me, me lleva a pensar en la historia de David, porque constantemente luego dice el Eterno cuando muere David, mira, pues, por amor a David, que fue mi siervo, y fue perfecto delante de mí. Y decimos, a ver, pero, pues, David, que no se agarró a la vez, ¿sabe? Pues sí, ¿no? Entonces, porque el Eterno dice que fue perfecto, por eso mismo, porque él no nada más dijo, pues, ya, el Eterno es bueno y me perdona, ¿no? O sea, él se dolió. Él dice que entró en ayuno por un buen de tiempo, que hasta, hasta los de su corte, sus personas cercanas se preocupaban por él, dijeron, ay, es que vemos a David muy mal, y, pues, su hijo también está mal, y se va a morir, pues, mejor no hay que decirle que ya está al borde de la muerte, si no se va a sentir aún más mal. O sea, David supo reconocer su error. No nada más quedó, así que, pues sí, el Eterno es bueno y me perdona, ya, borró mi cuenta nueva. No, realmente le dolió, en su corazón se demostró ese dolor y ese, ese, ese anhelo de volver al Eterno, ¿no? Lo que se le conoce como Teshúa, que a lo mejor después mencionamos en qué consiste el Teshúa, pero por eso fue que David es considerado como un varón perfecto delante de Elohim, ¿no? Al igual que Moshe, Moshe también tuvo sus, este, errores, pero también, o sea, Moshe fue un, un varón que también se dice, Moshe anduvo recto ante los caminos de Adonai, ¿por qué? Porque sí es cierto, o sea, él supo cuáles eran sus errores, pero no se dejó tumbar, sino que dijo, ok, me duelo, sí, pero pues ya me levanto y le sigo, ¿no? No es que, pues ya él me perdona y después vuelvo a hacer lo mismo, y bueno, el Eterno me perdona y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? O sea, pues no es por decir mal de la religión, pero pues es como un católico, ¿no? O sea, ay, padre, es que ya fui y le robé diez pesos a mi tía, este, China, Chonita, no sé, y pues ya no lo quiero hacer, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran gran culpa. Y ahí tu penitencia a tus padres nuestros. Y te dan tu penitencia. Y ya después vuelves y ya haces lo mismo, es, se le conoce, yo, yo escuché por ahí a una persona decir, ay, esos son los pecadores perfectos, ¿no? Porque no importa lo que pase, de todos modos ellos nada más hacen eso y están bien. Y pues no, o sea, aquí la cuestión es que sepas tus errores, que los admitas. Y, de hecho, esa es la palabra, la palabra perfecto en hebreo no solamente significa perfecto, también significa madurez. Y es eso, es ser maduro también, reconociendo que tú eres un humano, pero entendiendo que tú tienes responsabilidad de tus errores, que te tienes que doler y arrepentir, hacerte shuva, y que estás en el proceso de la perfección. No te dejes tumbar, porque si no, serías una persona mediocre, ¿no? Y porque si te caes ya te vas a empezar a tirar y te vas a empezar casi, casi tú a, vas a caer en un abismo del que no vas a poder agarrarte de ningún lado y seguir cayendo, cayendo y cayendo y en descenso. Exacto. Y es como la otra vez decía el ROE y me comentaba otro amigo, cuando tú tienes una prueba, no es tanto el, la prueba, ¿no? Tienes dos, o la pasas o no la pasas. Entonces, ¿qué haces? Pasa la prueba, a lo mejor te tiras en el momento. Ajá. Pero cuando la comprendes, la pasas y ya no vuelves a vivir eso y eso te ayuda a madurar y te ayuda a crecer. Claro. Pero si te tiras y llega un momento en el que sigues ahí tirado y pues ya así como de, bueno, pues ya, ya me pasó, ya me reprendió el eterno, pues ya, ni modo. Pero vuelve a venir la misma prueba y lo que haces es, lo mismo, el mismo error que cometiste y te vuelves a tirar, esa prueba va a permanecer ahí hasta que tú la pases. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque, como dijiste tú, perfeccionarse es madurar. Eh, bueno, se empagó la cámara, entonces vamos a seguirle. Entonces, como decía Mike, ser perfectos es madurar y es algo que yo también he entendido estos últimos días días y más con, así, como decía Rue, con las pruebas porque sí es cierto, o sea, las pruebas te ayudan a perfeccionarte, a madurar, a perfeccionarte, a apartarte. Entonces, yo soy una persona, bueno, me considero una persona muy impulsiva y de las que antes de preguntar ya está casi matando a las personas con las palabras. No, que me hayan hecho algo, ¿no? Sino que, o sea, yo siempre soy de las personas que primero hace y después piensa. Eso no es malo, como yo lo decía. Puedes caer en el momento y después hacer las cosas bien, que es de lo que trata una prueba, en un cierto, cierto punto es como un punto de quiebre donde el eterno te lleva a, a que fallas, 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 fallas y ya cuando te ve en lo más alto de tu error, en lo más alto de tu error, es cuando el eterno te dice, te tira y te dice, clámame, porque a veces con la primera que te haces y no has entendido el punto, tú estás ahí. Y tú dices, ya, perdóname Rey, perdóname, ya no quiero volver a hacerlo. Pero no lo sientes tal cual, o sea, ya pediste perdón, pero no lo sientes y lo que a veces el eterno quiere de nosotros cuando son esas pruebas, es realmente que hagamos teshuva, que regresemos a él. Entonces, en ese punto de madurez es como de, ya dejé que que te pasara un buen de cosas, un buen de cosas, ya dejé que, que estuvieras, que te fueras casi casi a revolcar en todo lo sucio del mundo. Sí, tampoco, tampoco. Repito, es un ejemplo. Ahora quiero que regreses a mí, clámame como si fueras mi hijo, y es lo que el eterno le agrada de nosotros, que siempre volvamos a él, que siempre sepamos que él es Elohim, y aún todas las cosas, todas esas cosas malas que nos pasan, como os dije, es para madurar, para perfeccionarlos, para llegar a ser como él es. Exacto. Y quitar ese, ese ser impulsivo, quitar ese orgullo, quitar ese enojo, quitar ese odio, quitar todas esas cosas que nos hacen imperfectos delante de él, y llegar a ser como decían los frutos del rock, pero aún como decía el roe David el otro día, o sea, Rey dame los frutos del rock, pero no son tanto para que sean tuyos, sino para que tú los des a los demás dándolos. Exacto. Porque son de Elohim, esos frutos son para servirle al eterno, no para que tú estés bien, son para servirle, todo lo que él te da es para servirle, y más como hombre, porque un hombre se dedica a dar. Ajá. Y entonces ese es el punto de, de perfeccionarse, madurar tal cual, madurar espiritualmente, madurar emocionalmente, madurar físicamente, en esos tres aspectos, y en esos tres aspectos maduras, te estás perfeccionando, estás llegando al punto de decir, ok, ya soy como Yeshua en este punto de mi vida, ya sé hacer esto, ya sé hacer esto, ya no fallo en esto, ya no fallo en esto, pero siempre y cuando pasen la prueba, y no se tiren al piso. Ajá. Sí, como yo dije, y es lo que, algo que quiero recalcar, te puedes tirar en el momento, pero si te levantas, la próxima vez que venga esa prueba, ya no va a ser prueba, ya solamente va a ser así como, ay, así, ya. Fácil la paso. Ya, yo la paso. Ajá. Yo así de, no tengo dinero, el eterno provee. Ajá. No tengo, otra cosa. Me falta esto, lo otro, estoy pasando, no importa. Me falta algo. Me pasó algo por menso. Ajá. O sea, ya eso de estar diciendo, me pasó algo por menso, ya, como que ya no vale cuando aprendes la prueba. Así. ¿Por qué? Porque ya te perfeccionaste en ese punto, ya maduraste. Sí, ¿no? Y sabes, este, algo que me, que me checaba mucho ahorita que estaba diciendo esa parte, ¿no? De que clamas al eterno, porque reconoces que lo, que lo necesitas, pues también, es que esta palabra de, de la perfección en hebreo también tiene, tiene varios significados. Es perfección, también, eh, la misma palabra puede ser para madurez, que es lo que ahorita ya habló Manu, y también puede ser algo, eh, otra palabra es completarse, completar, hacer algo así, completo, eso es lo perfecto, algo que, pues sí, ¿por qué hace referencia a lo completo? ¿Por qué también significa eso? Precisamente por, por lo que acabo de decir Manu, porque tú solo no vas a poder, tú solo no vas a poder ser perfecto, necesitas al eterno, punto. No, no necesitas mucho dinero, no necesitas incluso una vida así llena de súper buenas acciones, no, no, necesitas al eterno, lo necesitas a él, y es lo que, ¿por qué? Porque él te completa, porque tú solito no vas a poder, él te completa, él es lo que necesitas para que tú puedas alcanzar esa perfección, es eso para lo que fuiste creado, y está bien padre esto de, de cómo caminar en la perfección, porque hay un salmo y todos los conocen, todos, 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 todas las denominaciones cristianas conocen este salmo, y es algo súper para ellos, ¿no? Es el salmo ciento diecinueve, también se dice en hebreo. El más grandote. El más grandote, exactamente. Es el capítulo más grande de toda la escritura. Y bueno, es que Tejilim ciento diecinueve uno, el primer versículo. Dice, bienaventurados, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Adonai. En otras palabras, te va a ir muy bien cuando eres perfecto en tu caminar. Es decir, si caminas en la Tora del Eterno. Acuérdense, la ley es la Tora. Entonces, eso a mí también me hace mucho, este, eco en la mente. Ajá. Porque incluso hay otros Tejilim, otros Tejilim que dice, ¿cuánto amo tu ley, no? Es perfecta, medito en ella día y noche. Pero algo así dice, tu ley es perfecta. Sí, como la canción que tenemos. Ajá. Ahí dice, tu ley es perfecta, David lo escribió, tu ley es perfecta. Por lo tanto, como ya hablamos en el, en el podcast de la gracia, es que es eso, tú caminas en la Tora, por eso estás siendo perfeccionado, ¿no? Yo creo eso. Yo ahorita sí lo creo. Sí, sí. Porque desde que he empezado a aprender Tora, pues he aprendido demasiadas cosas y siento que he madurado también mucho. Digo, no es por echarnos acá las porras, pero sí nos han dicho la gente, o sea, hay gente que sí nos ha dicho, ahí vas, o sea, ahí vas, qué bueno que vas a aprendiendo. No eres perfecto todavía. Sí, claro que sí, no lo soy, pero ahí vas. Estás en ese proceso. Y por eso yo creo que sí se puede ser perfecto. Somos perfeccionables. Y esa es la meta, esa es la meta. O sea, tú puedes tener una meta. La meta es ser perfecto. Alcanzar la estatura de Yeshua, que él es el varón perfecto. Alcanzar hasta ser como él, o sea, luchar, luchar, luchar para ser como él. Tal vez no lo logres aquí en la tierra. Pero oye, lo intentaste, nunca perdiste el enfoque, la visión, de querer ser así, de estar intente e intente y trate y trate y trate. Es muy diferente decir, pues, no voy a poder ser perfecto nunca, pues, no me voy a esforzar. Y es un punto interesante porque es como, como decía en la escritura, ¿no? El ladrón que murió al lado de Yeshua. Uh-huh. Que le dijo, tú irás al reino de Shammai, por tanto creíste, ¿no? Exacto. Y te arrepentiste de tus pecados. En ese momento se podría decir que él maduró, se perfeccionó en ese momento. No era perfecto totalmente porque es como nos dice a veces el roe David, tú piensas que te vas a morir y ahí arriba va a ser puro baile, pura danza y adorar el eterno. Ajá. Pero pues no, o sea, llegas al Shammai, te acepta primeramente Abba y a darle con la escritura y a seguirle estudiando, seguir adorándole con todo lo que tienes porque es, de eso trata la vida eterna, de seguirnos perfeccionando también. Exacto. Y entonces, es ese punto y, y como dicen del alfarero, el eterno nos tiene en sus manos. Va moldeando así y de repente ya se fue de lado. Pues, ¿qué hace? Ya, espera que se endurezca y sobres lo rompe, como es lo que yo les decía, como un punto de quiebre. Te quebranta, te trae de nuevo y otra vez a renacer como su hijo. Exacto. A volver a él. Entonces, para nosotros, para mí es hacer perfecto, llegar a hacer perfeccionarse para estar así. Ajá. Es madurar. Sí. Y seguir la palabra del eterno, llegar a ser como él. No rendirse de, ay, es que lo es que Yeshua. Ajá. Es que aún Moshe, Shmuel, Natán, que eran los profetas, Elijá. Elijá no era perfecto. Elijá siempre se estaba quejando. Bueno, no. Bueno, no siempre, pero. Bueno. Lloraba constantemente. Lloraba constantemente. Y decía, me van a ir a matar. Sí. ¿Por qué? De hecho, el eterno, se podría decir que al eterno le hizo su berrinche. Sí. Porque el eterno lo quería sacar de esa cueva y por más que venían terremotos, vientos, y un buen de cosas, Elijá no se salía porque ya no quería hacer las cosas, pero sin embargo, el eterno también lo perfeccionó en ese punto. Así es. Sí. Entonces. O sea, a tal punto de que no murió. Ajá. Se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, sí es así como de. Sí. Y bueno, podemos ser berrinchudos, pero el eterno nos lo quita guamazos. Sí, sí, el eterno nos va moldeando. Todo. Nos hace esas vasijas. Con barras duras. Perfectas. Pues es que es la neta, es es la verdad. Y mira, amigo, te busqué la palabra en hebreo, para los que no sepan, miren, hay un librito que se llama Concordancia Strong, es muy importante ese libro, cuando uno quiere escudriñar un poco más de las escrituras, porque aquí vienen muchas palabras en hebreo y su significado, y cuál es su raíz, porque si no sabe, pues cada palabra en hebreo tiene una raíz que está conectada con la palabra en sí, ¿vale? Y esto nos lleva a una interpretación mucho más precisa de la palabra, y esta Concordancia Strong, como les digo, tiene otras palabras en griego y las palabras en hebreo, acuérdense. Entonces, mira, amigo, aquí es esta, es tamim. Tamim. Entonces, pues aquí Manu sabe un poco de de gematria. Bueno, de gematria no mucho, pero. Ah, no, sí, de gematria no, perdón, de, ¿cómo, cómo se llama eso? Este, bueno, de, se busca el significado también en las, en las letras en hebreo. Pictográficas. Bueno, en el pictográfico. ¿Qué significa? Paleohebreo. Paleohebreo. El primerito. Ajá. Que por ese está como satánico, pero no es satánico. Es que, es que está interesante, ¿por qué? Porque el hebreo, como, como, bueno, así no saben, les explico, el hebreo tiene, cada letra tiene un valor numérico, al igual que cada letra tiene un significado. Entonces, pues aquí están unas letras, eh, los que sepan, es una tab, eh, después es una mem. Aquí se las ponemos. Aquí, podemos ponérselas. Una tab, una mem, luego una yut, y una mem sofit. Y una mem sofit. Y una mem sofit. Entonces, amigo, haz lo tuyo. Ok, tenemos aquí tamim. Tamim es una palabra que está en hebreo, es un verbo que está en plural y es masculina. ¿Por qué? Porque acaban im. Este, su raíz es tamam. Tamam se escribe con tab, con mem, y con, no, perdón, con tab, con me, con. Sí. Ah, sí, con mem, y con mem sofit. O sea, tienes dos mem. Lo siento. Bueno, otra vez, se escribe con tab, con mem, y con mem sofit. Entonces, aquí, la tab significa, en el paleo hebreo aún, es como una crucecita. Significa pacto, firma, impresión, o todo eso. Entonces, en ese momento, se podría decir una marca. Sí, un pacto, eh. Entonces, la mem significa agua, sangre, este, purificación, y todo eso. Entonces, se podría decir que es una marca de purificación. Eh, se conoce como ser perfectos, pero es como yo les decía hace rato. Viene en, en eso, en el agua, la sangre. Entonces, se podría representar como agua. Ajá. La purificación. Así es. Y aún la sangre también, porque la sangre también es, es purificada. Es verdad, y somos, y acuérdense, o sea, Yeshua nos cubrió con su sangre, lo cual eso también ya nos hace, aportados. Y aún sale en ese verso, que igual se me vino a la mente ahorita, que dice, que somos real sacerdocio, este, linaje escogido. El linaje que es, el linaje, viene en la sangre. Y sacerdocio se puede decir que es un koen, o sea, es alguien apartado. Entonces, si juntamos esas dos, y aún que es escogido, es como si dijeras que fue firmado, fue, 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 o sea, si, tal cual, impreso, impreso, ahí es un pacto. Tienes la marca. Entonces, te están diciendo, tú eres perfecto, tal cual, así como dice aquí, eh, Taman, que es perfección, lo perfecto, o consumir, cumplir, permanecer, él está haciendo un pacto con nosotros. Tú eres un koen, tú eres apartado, tú eres linaje escogido, o sea, es tu sangre, y es el pacto, es un pacto de sangre, de purificación que el Eterno hizo con nosotros. Sí. Entonces. Así es. Ahí nadie puede decir que no podemos ser perfectos. Sí, cuesta. Sí, cuesta, le digo. Y cuando hagamos nuestros berrinches o andemos de rejejos, como dije, el Eterno nos va a agarrar con mano dura, pero aún así, el Eterno nos va a tener ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos su pueblo, somos sus hijos. Así es. El Eterno, como dicen por ahí, que luego hacen burla, le da sus peores matallas a sus mejores guerreros, pero no es tanto de eso, el Eterno sabe qué capacidades tenemos, y en las partes donde fallamos. Así es. Y en esas partes son las que nos perfeccionan. Por eso nos cuesta, porque es ahí donde tenemos que darle, tenemos que estar, este, como ese filo, ese filo, ese hierro que se afina constantemente. Como dice en Proverbios, agúsense. Sí. Que es afilarse. Y por último, nada más me gustaría agregar, no vas a poder ser perfecto tampoco solo. O sea, si tú vas y te aíslas y nada más quieres estar tú solito y el Eterno, no vas a poder, porque no vas a aprender nada. Sí, vas a llegar a lo mejor a mucho conocimiento y demás, pero tienes que convivir con las personas, porque ahí es donde se prueba realmente lo que aprendes, ahí es donde se prueba tu paciencia y todo lo demás. Entonces, con eso cerramos. Ajá. Y una última cosa. Ya, ya con eso. Última cosa. El Eterno nos perfecciona, nosotros no nos perfeccionamos a nosotros mismos. Exacto. A eso es lo que se quería referirme. Exactamente. Ahorita. Exacto. Él perfecciona, nosotros buscamos que él nos perfeccione, no perfeccionarnos nosotros. Entonces, creo que ya es todo, ya es todo. Ya quedó, pues sí, ya quedó. Están perfectos, no se desanimen, sigan adelante, luchen, esfuércense, todo lo pueden en Mashiach, que los fortalece, ustedes con fuerza del Eterno pueden ser perfectos, ¿vale? Y no sean chillones. No chillen tampoco. Shalom, shalom, muchachos, los amamos, y Abramcito les manda saludos en este podcast, no pudo estar, pero él les manda saludos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.